Ya estamos de regreso amigos, esto es Auto Estéreo, yo soy Alonso Maldonado, les recuerdo nuestros números en cabina 3122-4200, 3122-4266, el Facebook Zona 3 Noticias, Auto Estéreo y a mi me encuentran como InterAuto, Twitter arroba Zona 3 Noticias, mi Twitter arroba InterAuto Motriz, el sitio web es zona3.mx, mi sitio web interauto.com.mx y el número de Whatsapp 33 18 80 76 41, 33 18 80 76 41, voy a contestar unas preguntas de Whatsapp y precisamente, terminación 8505, buen programa Alonso, muchas gracias, que es mejor, el clase C200 de Mercedes-Benz o serie 3 de BMW, los dos son muy buenos coches, digo, son marcas premium de las más reconocidas, BMW acaba de cumplir 100 años de ser fundada como marca y Mercedes-Benz tiene más, que es lo que quiero decir, tiene más años y son de las mejores o de los buenos, los dos vehículos son muy buenos. Ahora, ¿cuál es mejor? En manejo, yo disfruto más un poquito del BMW que Mercedes, pero Mercedes es como una experiencia más integral de lujo, te sientes como más, te sientes un poco más especial en un Mercedes-Benz que en un BMW, aunque tenga mejor manejo los BMW, entonces aquí ya, amigos, un poco ver qué es lo que tú estás buscando, si buscas más como el manejo y algo con el precio premium, también reparaciones de un premium, etcétera, pero privilegiando mucho el manejo, puede que disfrutes más, vas a disfrutar un poquito más el BMW, pero sí, siento que si quieres una experiencia más integral en cuanto a sentirte especial con tu coche y que tenga también mucho cuidado los detalles, etcétera, yo sí me iría más por el Mercedes-Benz Clase C, que también acaban de presentar un Coupé y que está increíblemente bonita la versión Coupé. Terminación 7090, hola, qué tal Alonso, soy Manuel, una pregunta, cuál es la mejor camioneta, una pregunta muy añeja, ok, cuál es la mejor camioneta, Lobo, Cheyenne o Ram? Híjole, para mí, yo me iría Ram, Lobo y después Cheyenne, Ram, Lobo, sí, Ram, Lobo y después Cheyenne, serían, Manuel, sería desde, en términos generales me parece que es mejor, y Lobo, nada más hay que tener cuidado, las últimas, bueno, la última generación, como la carrocería es de aluminio, si tienes un accidente, si te la chocan, si cualquier cosa, hijo, va a ser un dolor de cabeza. Y también, Roger nos saluda, ¿sabes qué diferencia hay entre el Focus RS y un ST? Saludos a Tony, Doña Ros, Víctor y Omar Llamas, saludos a ellos. La diferencia, sí, la versión RS es más deportiva, ahorita no traigo en la memoria las cifras, etcétera, pero en, haz de cuenta que está de abajo hacia arriba, es el Focus normal, luego Focus ST, y luego venía la versión RS, que es la, la, la más deportiva de las versiones de Focus, y que seguramente también es la que más, las más correteadas de, del Focus. También terminación 18.03, ¿por qué Toyota no comercializó la Rush y solo la vendió un tiempo? Por un tema de, la versión oficial es que era un tema de paridad del, del peso contra la moneda con la que venía, porque vienen, vienen fabricados de Indonesia como, como lo es, bueno, de toda esa parte del Pacífico Sur como lo es, no, no estoy seguro si es Indonesia, aquí a lo mejor se me, se me barrió un poco, pero es la parte de la, de la, del Pacífico Sur. Junto, por ejemplo, también viene de allá Avanza, y la versión oficial es que había ahí un tema de paridad y que ya no iba a ser negocio, porque entonces iba a subir de precio y se iba a salir de mercado. La verdad es que yo, pues, o sea, sí, les creo esa parte, pero entonces también Avanza se sigue vendiendo. Yo creo que más bien era un tema también de que la, este, este primer, o ese único lote que llegó, no fue tampoco como muy exitoso y sí, sí, creo que, que no es un vehículo ya muy recomendable porque nada más se vendió ese y hasta ahí, ¿no? Terminación 6946, ¿qué, qué prefieren y recomiendan? HRV 2015 o RAV4 2015, ambas nuevas, mmm, RAV, RAV por seguridad, es un poco más grande, también es más potente. HRV, me parece que hay opciones, hay tres opciones más interesantes antes que HRV, yo me quedaría con RAV, también, digo, este es tema de espacio, potencia y seguridad. También, Carlos, buen día, felicidades por el programa, muchas gracias, Carlos, ¿para cuándo la extensión a una hora? Lo vamos a, lo vamos a checar, Carlos. Tengo una pregunta, hace tiempo leí que Mastretta había tenido algunos problemas financieros, ¿sabes qué ha pasado con esta marca? Sí, de hecho, tuvo problemas financieros, ahí hubo un problema de, no, y también no es la versión, digo, yo no he platicado con los hermanos Mastretta, pero sí ha salido el tema en algunos viajes con periodistas que están más cercanos a, o que estuvieron más cercanos al desarrollo de Mastretta. Hubo problemas financieros, hubo por ahí una, lo que, lo que se comenta y que ahí sí es como los, los rumores en el sentido de Mastretta, porque nunca o no dieron una versión oficial, es que sí fueron algunos problemas financieros y también, pues finalmente, de repente, un hermano tenía una visión, el otro tenía otra visión y por ahí fue lo que pasó, la marca se desmanteló todo el taller y todo, entonces, pues ya, ya quedaron como, como joyas por ahí. Terminación 2400, ¿qué me recomiendas más? Versa 2016 o Vento 2016. Los dos son muy buenos, ahora sí que, híjole, si buscas espacio del Versa, si buscas sensaciones de manejo y un poco más de calidad interior, yo me iría por el Vento, los dos son muy buenos. Versa destaca mucho por la confiabilidad y el espacio interior. En caja manual, me parece que es recomendable, en caja automática es muy burrito. Y también, terminación 2799, sí, ya te me estás adelantando, pero sí, tu mensaje que nos, que nos mandas, sí es precisamente ese, ese coche que va a llegar, que va a llegar de aquí, ahorita lo va, lo va a comentar. Terminación 2246, un servidor Enrique, mi pregunta es, la camioneta Peugeot Partner Maxi Diesel, ¿qué tan buena es? La ocupo para poco de carga, sería una 2012, es buena, Peugeot tiene mucha experiencia con las Partner en cuanto a motorizaciones, son, Peugeot yo creo que es el, el que tiene más experiencia como marca en vehículos comerciales diésel, vehículos ligeros diésel de este tipo, entonces me parece que es una, es una buena opción, no creo que te dé programas, nada más llévala a una agencia, que la chequen, que todo esté bien y, y es una, es una buena, es una buena agencia. Y aquí nos manda un reporte, vial, Fernando, trailer descompuesto en carretera Morelia rumbo a Guadalajara. Voy a contestar las preguntas ahorita antes de comenzar con el tema de Kia. Hansel, ¿me podrías dar especificaciones sobre el Kia Rio? Kia Rio empieza más o menos de 179, 189 mil pesos a 227, 6 bolsas de aire, 130 caballos de potencia, solo hay caja manual, ahorita no va a llegar, o no se tiene previsto que llegue caja automática. Temas de equipo, pues bueno, ahí sí, es más o menos, trae ABS, también es interesante, las 6 bolsas de aire, el equipo ya varía de acuerdo a cada versión, pero pues ahí sí, más bien hay que checar, yo creo que la página para que esté, sobre todo para que esté actualizado. Terminación 9134, felicidades Alonso por tu programa, muchas gracias. El Volkswagen Up! ya está en México y ¿entre cuánto está? Sí, ya está, fue la presentación a principios de enero y está más o menos entre 149 a 180 mil pesos, son cuatro versiones, entonces, y también creo que tiene un plan de financiamiento especial para ese modelo, hay que checarlo. Y claro, también, buenas tardes, que autotipos se dan, me recomiendas que tengan buen rendimiento en gasolina y que sea seguro, precisamente ahorita que platicaba del Kia Rio, es un coche que tiene un buen rendimiento, es del segmento de los subcompactos, compite con Versa, con Bento, trae 6 bolsas de aire, trae un motor potente, caja manual de 6 velocidades, entonces es recomendable. Y Ricardo Ochoa, ¿qué comprarías? Caliber SRT, Bora GLI, Jetta GLI, Mazda Speed 2011, o Sentra SRE, mmmm, ahí sí me iría más, yo creo por el Mazda Speed o por Jetta GLI, y bueno, ahora sí, ya, voy a, ¿qué coche va a llegar en la próxima? Todavía no tenemos el día, sí, el día exacto que va a ser lanzamiento, pero sí sabemos que ya a principios de abril va a llegar un nuevo coche de Kia a México y se trata precisamente, y como nos comentaba ahorita nuestro amigo a través de WhatsApp, se trata del Kia Soul y que muchos de ustedes ya nos habían preguntado que cuándo iba a llegar, la marca al día de hoy nos confirmó hace ratito, que llega a principios de abril, y este sería el sexto coche de la marca Kia en México, y si ustedes no ubican mucho de qué se trata este Kia Soul, es un, va a estar yo en precios, espera que esté debajo de Sportage, más o menos entre un Kia Forte y el Kia Sportage, es una especie de camionetita, entonces va a estar muy interesante, es un coche que tiene un diseño muy particular y que bueno, ya llega a principios de abril, esperemos próximamente, espero próximamente tener ya precios el día exacto de su llegada y las versiones, mi nombre es Alonso Maldonado, nos escuchamos el día de mañana, sigan con la programación de Zona 3, que tengan muy buenas tardes, hasta mañana.